¡Suscríbete! ¡Qué New Mexico! Amazon Tallulán México, Los Ángeles, Califas De Casa Chicago Hablen pero sigan hablando Como quieran me la siguen pelando Aquí en el TR yo lo sigo esperando Con la R pa' que cierre el pico y ya no ande hablando Hablen pero sigan hablando Como quieran me la siguen pelando Aquí en el DR yo lo sigo esperando Con la R pa' que cierre el pico y ya no ande hablando Vayan a la verga, luches vatos haters Jotos envidiosos, mejor dicho las culebras Nunca tan contentos, ahí siguen hablando Aquí con mi juzga ya los ando yo buscando Vídea los acosa, yo sé que les rosa Mis logros y mis triunfos, las mujeres más hermosas Yo nunca me aguito, sigo pa' delante Aquí con el mara ya puedes imaginarte Yo sé que te caga, traigo chingo de lana Como de la cush y por eso me haces caras Si a ti tú gritabas, puro mercado negro Síganle a su pedo y los mando pa'l infierno Hablen, pero sigan hablando Como quiera me la siguen pelando Aquí en el DR yo lo sigo esperando Con la R pa' que cierre el pico y ya no ande hablando Hablen, pero sigan hablando Como quiera me la siguen pelando Aquí en el DR yo lo sigo esperando Con la R pa' que cierre el pico y ya no ande hablando Y de nuevo, díganme qué pedo Siempre cuando bebo, fumo, yo siempre me elevo Si la mecha enciendo, todo el barrio prendo Que critican esos perros, yo no los comprendo Vendo porque vendo y me siguen viendo Tiro la ruleta porque yo los vi riendo Y sigan diciendo que aquí sí le calan Oye, big loss, estos perros sí que nos igualan Que alegan, reniegan, porque no despegan Yo sigo con los mismos pies en la tierra Mantengo lo que digo con mi palabra Y el que no me crea es mejor que se abra Hablen, pero sigan hablando Como quiera me la siguen pelando Aquí en el DR yo lo sigo esperando Con la R pa' que cierre el pico y ya no ande hablando Hablen, pero sigan hablando Como quiera me la siguen pelando Aquí en el DR yo lo sigo esperando Con la R pa' que cierre el pico y ya no ande hablando Gracias por ver el video.